Cumbia Y como quema esa caca bacana, el simoncito Ay bailando cumbia se amanece, bailando cumbia se amanece Con una negra Ronnie Velas, con una negra Ronnie Velas Que se levante la pollera, que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Con una negra Ronnie Velas, con una negra Ronnie Velas Que se levante la pollera, que se levante la pollera Con una negra Ronnie Velas, con una negra Ronnie Velas Que se levante la pollera, que se levante la pollera Y esto me dice, nada menos que... El burrito Y quien se echa este trompo a la uña, quien más ¡Gracias! 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 la pollera, para llevarla donde quiera, para llevarla donde quiera, con una negra Ronnie y vela, con una negra Ronnie y vela, que se levante la pollera, que se levante la pollera y vaya, para las costas, de Guerrero y Oaxaca, y para toda oscura América ¡Hey! 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 ¡Así es burrito! ¡Jalando! ¡Jalando siempre! ¡Con su fiesta me voy a llamar!